Parla del llave con vosotros Parla del llave con vosotros Por eso lo verás vosotros ¿Qué te hace? ¡Ale! ¡Ale! ¡Así en el voto la ven! ¡Ale! 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 ¡Vanladeja ve gol potes! ¡Vanladeja ve gol potes! ¡Faysala ve raz potes! ¡Zubadol, raz potes, faysala con el soco, no da la que el chavo! ¡Vio, fayra! De esta esta la comandolete, soy de raza potes, y yo, raman, el Bangladesh. ¡Vanladej! Al Ladej! ¡Hala, 셋! ¡Vanladej! ¡Ey! ¡Soy Bakke! ¡Nuker dadar optu! ¡Seledi! ¡Biz de la raza! ¡Ambra! ¡Inchallah! Neftibindo Kormošusiden ¡Ambra Bastoban! ¡Inchallah! ¡Soy de öde postu da ¡Fetgek! ¡Ambra! ¡Yupado! ¡Ey! ¡Yupado! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!